En todo lugar yo quiero ser, como tú, como tú, mi Jesús. En mi corazón mi viento está, soy feliz por tu amor, mi Jesús. El viento siempre está, con dulce amor. Nada puedo ocultarle, me conoce bien, mi Jesús, solo tú, mi Jesús, solo tú. Tú lo ves todo, tú lo ves todo, lo sabes todo, tú lo ves todo, lo sabes todo, lo sabes todo, mi Jesús. Soy feliz, puedo ver, tu amor, mi Jesús. Soy feliz, puedo ver, tu amor, mi Jesús. En todo lugar yo quiero ser, como tú, como tú, mi Jesús. En mi corazón mi viento está, soy feliz por tu amor, mi Jesús. Jesús, el viento siempre está, con dulce amor, nada puedo ocultarle, me conoce bien, mi Jesús, solo tú. Mi Jesús, solo tú, tú lo ves todo, tú lo ves todo, lo sabes todo, lo sabes todo, lo sabes todo, lo sabes todo. Mi Jesús, soy feliz, puedo ver.